En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Como no hablaban la misma lengua, no podían consumar su amor. La mujer pájaro decidió enseñarle a hablar en cicril. De esa unión nacimos todos nosotros y desde entonces, hombres y animales hablamos el mismo idioma. A ver, entonces, ¿tú quieres aprender a hablar cicril? Haré lo posible. Cicril es una lengua muy poderosa. No queremos que se muera, pero tampoco queremos que caigan malas manos. Mire, todo lo que deseo es grabar una serie de conversaciones en cicril entre usted y de ser posible don Isauro. Claro. ¿Por qué están peleados don Isauro y don Amaristo? Se enamoraron de la misma mujer. Evaristo casi mató a Isauro por quedarse con María. No se han hablado como en 50 años. Evaristo, ardine. Ardine. Váltale. Si don Isauro nunca les hizo nada, ¿por qué tu abuelo se sigue sintiendo tan amenazado? No sé. Mi abuela siempre decía que cuando eran chicos hacían todo juntos. Los escuchan. Eran ellos. Cuando un cicril muere, todos van a buscarlo. lo traen aquí. ¿Por qué? Él y el peinche es mío.